¿Qué es la seguridad fronteriza? La seguridad fronteriza es la cuarta parte de lo que se da cada semana debido al problema que está sucediendo en Haití ahora mismo con una huelga, según ellos será por dos días que se prolongará en Haití. En Cabo Haití no está cerrado, el pueblo está bloqueado y en Puerto Príncipe hay mucho desorden, entonces la gente tiene miedo de salir a comprar, eso es normal porque hay negociantes que cuidan. La situación de hoy es una vez más la misma problemática que ha traído el gobierno haitiano a Haití. Desde el principio el no permitir el negocio libre nosotros con Haití. Los tantos productos que ellos pusieron que no podían pasar hacia el vecino país de Haití, eso que están cosechando hoy, eso es el fruto de eso. No, no, esa respuesta la estamos viendo aquí hoy, que un 90% de las masas que vienen a comprar no han venido hoy. Se va a perder siempre, siempre que ocurran estas situaciones en Haití, esto va a suceder siempre, tenemos que estar preparados para eso. Antes que el presidente subió la gasolina, le dijeron que no subiera la gasolina y él no escuchó al pueblo y él subió su gasolina. Y él sabía que eso le iba a pasar a ellos, ¿te entiendes? Y todavía no hay nada, ¿te entiendes? Yo creo que de hoy a mañana. Ahí en Juanamente como que le falta gente que tiene pantalones, porque en Juanamente antes había Juanamente, pero ya la mayoría de los tigres están amarrados, ¿te entiendes? Están amarrados. ¿Van a seguir la revuelta allá? ¿Porque se sienten inconformes con el gobierno para ese hombre? Sí, hombre, porque están pidiendo al pueblo hasta que ese hombre, no sé qué están de país, van a seguir quemando, rompiendo. ¿Porque el pueblo está inconformes con él? Sí, porque yo, a mí me gustó lo que está pasando. ¿Cómo? Porque una leyenda de arroz ahora mismo está a 35 pesos. La gasolina está a 500 y galón. ¿500 y galón? 500 y galón. ¿Galón? Sí. ¿Cuánto significa la República Dominicana? Bueno, significa, tú cambias los 500 y galón, vienen siendo 300 y pico. ¿La ponga más caro? ¿Te entiendes? 300 y pico. ¿Por qué eso ha golpeado la economía? Yo lo que pido, Juanamente, también, que comienza también, para ver también esa brigada que hay atajando la comida de nosotros, a ver si nosotros por ahí mismo lo podíamos quitar. ¿La quitan? Sí, hombre. ¿La quitan? Sí, porque yo creo que si Juanamente o tú de no, Foliberté, también se aprovechan, ¿te entiendes? Ahí se puede. ¿Cuántos son los lugares que hay protestas allá? Los lugares, hay Capaitiano, Puerto Príncipe, hay un sitio que dice Tiguado, y también Gonaíbe, también, ¿te entiendes? Hay otro sitio que dice Cabaret, esa gente cuando dice que usted se va, usted no sé por qué lado, no se queda. ¿Pero a lo mejor la venta no sirve? No, porque tú sabes que el mercado se pone bueno, y cuando viene la gente de lejos, de Puerto Príncipe, Gonaíbe, Capaitiano, y también no puede venir porque están todos los caminos trancados, ¿te entiendes? Gracias. 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 Gracias.